Buenas a todos, soy Ceu y os voy a poner este vídeo aquí de fondo para que estéis viendo algo mientras explico lo que está pasando ¿Por qué? Porque Lili ha cambiado muchos eventos, ha cambiado el entrenamiento de armas de Lohar, ha cambiado por lo que sería la ruta de la seda Está cambiando eventos que, pues bueno, antes ya sabíamos y hacíamos siempre igual y luego está cambiando un poco, cambió hace no mucho también el Reino Dorado Y hay gente que con el entrenamiento de armas de Lohar se quejó, hay gente que con la ruta de la seda se ha quejado Y a ver, vamos a explicar qué está pasando, la ruta de la seda ahora la han cambiado y tienes que hacer pues tres niveles diferentes Como estamos viendo aquí, este sería el primero y aunque la dificultad de menos a más, pues duran más que antes los tres intentos Tú antes hacías los tres intentos y pues lo que pasaba es que pues como ya la gente sabía lo que pasaba, sabía los bichos que salían y demás La gente iba con cao-cao, eran muy fáciles de defender, casi no le pegaban a la caravana, por todo decir que no le pegaban Pues si ya tenías una alianza pues que estaba bastante avanzada y pues era bastante monótono en lo que pues se dice el evento Porque tenías que repetir tres veces lo mismo cuando no le iban a pegar ni un golpe a la caravana, ¿vale? Ahora lo han cambiado, han puesto que salen torres que atacan de lejos, han puesto habilidades a la caravana Salen más bichos aunque son bastante lentos también hay que decirlo Y pues bueno, se quejan de que dura más que antes y se quejan de que las recompensas son las mismas Entonces, ¿qué pasa? Que es lo mismo, o sea la misma recompensa y dura más Vale, yo entiendo, pero también hay que decir que tampoco la solución es que vuelva a como estaba antes Lo que tendrían que hacer es pues quizás aumentar las recompensas, bajar los intentos que tienes que hacer Por ejemplo, si has hecho ya las primeras dificultades la primera vez, si está la primera caravana que han puesto que es nueva Pues está bien que tengamos que hacer las primeras dificultades al ser la primera vez Pero en el siguiente, que haciendo una vez la última dificultad de la caravana, de la ruta a la seda Pues nos diesen todas las recompensas Esto pues ayudaría a que el evento fuese nuevo, fuese diferente Y pues que te llevase las recompensas sin hacer algo repetitivo tres veces lo mismo ¿Vale? Eso sería una de las soluciones La solución dos, pues podría ser que aumentasen todas las recompensas en los tres intentos Entonces merecería más la pena pues estos tres intentos porque te vas a llevar más recompensas Y todo el mundo estaría más contento Así que por lo que he visto por ahí, todo el mundo en la ruta se quejaba de lo mismo Que dura más que antes y las recompensas no son mejores Puede ser una solución, pues una de las dos que he dado Después, ¿qué ha pasado también con otros eventos? Por ejemplo, el entrenamiento de arma de Lohar El entrenamiento de arma de Lohar ahora salió con dificultades también nuevas Desde fácil creo que hasta infierno, si no estoy mal Me lo ponen en los comentarios si no, porque en infierno después también está leyenda incluido Pero bueno ¿Y qué pasa? Pues que tienes que hacer todas las dificultades Aunque sí que es verdad que en vez de tres intentos por cada nivel de Lohar eran dos La gente se ha quejado que tenía que gastar AP pues haciendo los niveles de dificultad más bajos Hasta llegar al último ¿Qué pasa? Que yo creo que en el siguiente En el siguiente Lohar no tendremos que hacer los niveles de dificultad más bajos Y solo tendremos que hacer los niveles de dificultad más altos O eso es lo que yo creo, o eso espero Entonces está bien porque ahora si en el siguiente te sale el entrenamiento de arma de Lohar Y solo tienes que hacer el último nivel y son dos intentos por cada nivel O sea nivel 1 dos golpes, nivel 2 dos golpes así hasta el final No va a tardar menos en hacerlo por lo menos la siguiente vez Si es que lo ponen así que espero que sí Y también pues se han quejado de que tampoco han cambiado mucho la recompensa en el Lohar Aunque pues bueno, el Lohar siempre ha sido para intentar quedar en el top Para llevarte las cabecitas legendarias Así que el Lohar si quieren cambiarlo me parece muy bien O sea me parece muy bien que cambien los eventos que innoven O que intenten cambiar los eventos que ya conocemos de siempre Porque al final un evento que conoces de siempre Pues no te da la misma emoción jugarlo Si no es por la recompensa que uno nuevo Y hay que decir la parte buena que es que me gusta Que intenten cambiar los eventos que ya sabíamos que son repetitivos Parte mala que la mejora no ha sido toda la esperada Pues la gente esperaría quizás más recompensa La gente esperaría que no duren más por la misma recompensa Y quizás pues darle alguna más pues emoción al evento Si la ruta de la seda en vez de ser tres veces Fuese una vez, diese más recompensa y fuese más emocionante Pues quizás a la gente le gustaría más Lo mismo pasa con el entrenamiento de Lohar La gente muchas veces no lo intenta del top Porque saben que las ballenas o si están en KVK Los que tienen más cristales van a quedar los primeros Aunque bueno, no siempre suele suceder Pero hay algunas veces que algunos sin tanta tech y demás Queda primero pues porque lo hace bastante bien Entonces si diesen más recompensas ahí La gente lo intentaría más Se pondría pues más esmero Porque las recompensas serían buenas Incluso aunque no ganase Estáis viendo por donde voy Entonces Este vídeo es para decir que tampoco nos quedemos en plan de No, no, dejadlo como estaba Esa no es la idea La idea no es que dejen los eventos como estaban siempre Porque serían aburridos Como siempre La idea es que cambien los eventos a mejor O al menos así lo veo yo Los eventos tienen que mejorar siempre y a mejor Para que no nos aburran Pues ponen la ruta de la seda Y podían poner en vez de la ruta Pues como un ladrón de alianza También que fuese como una ruta ¿No? Ladrón de alianza Y que de pues Pues cabecitas y demás Que creo que lo han puesto alguna vez Pero no daba las mismas recompensas No recuerdo lo mismo que daba El ladrón de alianza Pero sí que lo han puesto alguna vez Y podían ir cambiando cosas así Para que no sea siempre la ruta de la seda Para que no sea siempre el mismo evento Sino que los vayan intercalando Y nos vayan poniendo un evento de este tipo Un evento del otro Y pues así vayamos teniendo más variedad Y la gente pues no diga otra vez la ruta de la seda Una hora siguiendo una caravana Que casi no le van a pegar Y eso es lo que pues bueno Lo que yo creo de estos eventos Se arma mucho revuelo por el Lohar Y por la ruta de la seda Veremos a ver si ponen más eventos cambiados Si mejoran más eventos Como el Ceroli y cosas así Y la gente pues no se queja Que con el Ceroli ya pasó en su momento Que lo cambiaron Y pues lo cambiaron un par de veces La gente se quejó Lo han balanceado Y ahora está mejor Ahora está yo creo que bien Pero tendemos La gente tendemos a quejarnos Y decir Que lo dejen como estaba Hay que dejar que prueben Hay que dejar que intenten mejorarlo Sí que es verdad Pues que hay que darle un feedback O hay que pues Escribirle a lo mejor al soporte Y decirle Dónde están fallando Y dónde lo están haciendo bien Quizá también es un poco Ayuda nuestra Si se dejan ayudar Pues perfecto De decirles Pues por qué cosas Están viendo el evento Y qué no Al final pues Yo creo que si toda la comunidad Intentamos hacer eso Intentamos ayudar A que mejoren los eventos Pues espero que hagan caso Y nos escuchen A la comunidad Y pues lo mejoren Lo máximo posible No mucho más Que añadir de momento Solo es el revuelo Que se ha armado Con pues estos eventos Que están saliendo Pues nuevos Aunque no son nuevos Sino que los están mejorando Y me podéis dejar también En los comentarios Qué pensáis de los eventos Qué pensáis que podrían hacer Por ejemplo Yo creo que Matar bárbaros Y hacer fuertes Está muy bien Pero quizás Podrían meter Alguna mecánica nueva Que fuese Pues yo que sé Medio año Pues matando fuertes Y bárbaros Y otro medio año Que salgan unas cosas raras En el mapa Fuertes especiales Bárbaros especiales Cada X tiempo Cada X temporada Que haya una invasión De lo que sea Y que tengamos que matar Cosas diferentes En el mapa ¿Qué haría esto? Pues haría Pues que nos diesen Más recompensas Que pues también Fuese un poco diferente A lo de siempre En vez de matar Bárbaros Tendrías pues que matar X Bicho en el mapa Que fuese En una localización exacta Pues que te diesen Más recompensas Que los bárbaros Y pues cada X tiempo Que fuese como temporada Y cosas así Estaría muy bien Sería una forma De recuperarte más rápido Y podría estar bastante curioso Quizá pues cuando está Sin KVK Que hiciese una temporada En el reino normal Que salen Pues estos Bichos extraños Estas invasiones De bichos Que pues diesen Más recompensas Y ayudaría A la hora de recuperarse Dejadme en los comentarios Que pensáis Que añadiréis vosotros Que no Espero que os guste el vídeo Un saludo Y nos vemos Agradeceros a todos El apoyo al canal Y un agradecimiento especial A los miembros del canal Abraham Gómez Cristian Un Blitzcrank OP Andrés Han Juan Carlos Calak Luis Juaso Rómelo Blaster Teresa José María Perrito Marco Odiseo Sewa Vic SirMarcu Rogue Tobio Huichotoño Momo Chito Samuel Y Broly Meer Juan besides Salt ключodel Jesús Espere Cr鐵 Red volunteers Gracias.